Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Hola que tal gente, bienvenidos, yo soy Android, el día de hoy estamos aquí en un video bastante bueno Yo digo que uno de los mejores en tema sentimental para mi, de mi canal Voy a ser mucha gente feliz en este video y tal como lo miran en el título chicos Como jugar Robloxburg completamente gratis Si, yo se que muchos de ustedes a lo mejor no saben, a lo mejor ya lo tienen comprado O a lo mejor y todo eso, pero yo he visto mucho en mis comentarios cada vez que jugamos Robloxburg en directo Me dicen Android yo quiero tener el Robloxburg, yo no lo puedo tener, soy nuevo O simplemente, o sea incluso hay muchos que están viendo este video que no saben que este juego Que siempre está en el top 4, top 3, top 5, siempre se mantiene por ahí Es de paga chicos, si, así como lo ven, hay 38 mil personas Y esas 38 mil tuvieron que pagar para poder jugar este juego Android, ¿cuánto cuesta? Porque a lo mejor a nadie, a lo mejor no sabía, pero cuesta, miren, yo ya lo tengo comprado A mí no me parece pagar, pero la primera vez que quieras entrar al juego tienes que pagar, miren Tiene 25 mil, digo 25 mil Tiene 20, 25 Robux Y tiene, está creado desde 2014 Tiene más de un billón de visitas, o sea, no sé, no sé la verdad Casi un billón de personas hayan comprado el juego El caso es que tiene muchas visitas y Y fue creado en 2014, o sea Uff Uff, 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 uff Y chicos, antes de todo avisarles de que en la descripción tiene una página La cual dice Robux, aquí le dan click Y los va a mandar a un tutorial bastante épico De cómo conseguir Robux, los tips Y todo, y todo, está bastante genial Tiene todo el tutorial aquí escrito Lo pueden leer detalladamente Incluso también esta página se ha hecho muy popular Debido a que tiene todos los códigos de enero 2020 funcionando Así que ahí se los encargo La página la tiene en la descripción Visítenla Y para la gente que todavía no sepa Blogsburg, sí, así como lo escuchan Blogsburg, a pesar de ser de paga Haber sido creado desde 2014 Aún sigue en beta Que para la gente que no sepa que es beta Quiere decir que el juego aún no está terminado Sí, sí, así como lo escuchan Yo sé que van a quedar en shock El caso, chicos, es el que como les estaba comentando al inicio Estoy muy emocionado Estoy muy feliz Porque este es un video muy emocionante para mí Muy feliz Con mucho hype Ya que voy a ser feliz a muchas de las personas Que están viendo este video Bueno, les explico unas cosillas de Blogsburg Por si no lo conocen Antes de comenzar con este tutorial Tan padre, tan genial Que yo sé que les va a gustar mucho Pero bueno Con unos simples pasos van a poder jugar ustedes Sin tener que gastar nada Pero bueno, 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 bueno Vamos a empezar Blogsburg pues en sí es un juego multijugador En el cual tú puedes crear tu casa Puedes trabajar En sí es como los Sims 4 Que para la gente que no sepa que Que en sí que consiste Es de que tú, o sea Puedes checar tu higiene Tu energía Puedes tener trabajos Especializarte en, no sé Arreglar coches O sea, hay miles de cosas Que puedes hacer Tú puedes venir Venirte para acá Abrir el refri O sea, prender la estufa Todo, todo, todo Agarrar de esto Ponerte a ver la televisión O sea, puedes hacer Lo que te imagines Lo puedes hacer En sí es un juego abierto Y yo sé Yo sé que a lo mejor Eso es lo que le llama mucho A la gente la atención Porque pues pueden hacer Su vida virtual acá Tienes que pagar la luz Tienes que, o sea Tienes que conseguir Tienes que trabajar Para conseguir dinero Y poderte mantener Vivo en este juego Y también otra cosita Chicos Como pueden ver yo Eh, pues tengo Aquí estos Blocks Books Que prácticamente Para la gente que no sepa Es como la moneda machetada Es como la moneda machetada Eh, como pueden ver Yo tengo ahorita 800 Que son como Casi 160 Robux Un poquito Un poquito más Como 200 Robux Y Eh La otra moneda que tienes Es la Robloxia Que pues como pueden ver Yo tengo 28 mil Que también Por ahí andan Por los 10 mil No, son como Sí, son como 300 Robux Y Y o sea Todo aquí cuesta O sea Todo está difícil de conseguir Tienes que trabajar Tienes que chambear Yo en este caso le metí No me voy a engañar Le metí bastantes Robux Al juego Y pues Ahí compré unos carritos Creo que son todos los que hay O sea Si al caso me faltan unos dos Pero ya Ya no me cabían aquí En mi casita Pero bueno chicos Eh Vamos a Comenzar con este video Espero les guste mucho Y pues nada Eh Les comento prácticamente Cómo le vamos a hacer chicos Para la gente que no sepa Eh Yo tengo un grupo chicos En el cual Eh Yo Yo Hay 561 mil personas En este grupo Eh Como pueden ver Eh Ustedes tienen que meterse Al grupo Para tener Eh El juego este Yo simplemente O sea A las personas Miren Así va Va a funcionar esto Tú vas a estar viendo Este video Tal que así Tal que así Así va a estar viendo El video Lo único que les voy a pedir Chicos Para yo regalarles Los 25 Robux Para que ustedes Puedan tener Vlogsbur Es Dejar un like O sea Tienes que dejar tu like Suscribirte Y después de esto Dale en activar Las notificaciones En todas Así tiene que quedar Es todo lo que tienes Que hacer para Para conseguir Eh El El Vlogsbur Después de esto Te vas a ir a los comentarios Y me vas a comentar Tu Tu nombre de Roblox Yo en este caso Como pueden ver Voy a dar un ejemplo Con el video de ayer Eh Yo Yo todos los días Estoy mandando Robux Chicos Para que estén pendientes Yo creo que ningún Youtuber Incluso les voy a mandar Más O sea Si Ustedes ocupan 25 Robux Eh Para pagar El Vlogsbur Eh Yo les voy a Estar dando 100 Entonces chicos Como les digo Vayan a Vayan a hacer Esos pasos Como les digo Solamente tienen que Irse a los comentarios Y comentarme Como pueden ver Hagan comentarios bonitos Comentarios positivos Y yo solamente Me voy a pasar Por los comentarios De este video Y les voy a estar Mandando Robux Así que Pues nada chicos Como pueden ver Vamos a darle Abuelita Rihanna Muchas felicidades Eh Y Otra cosita Que les quería decir Es de que estén pendientes Activen las notificaciones En serio Es muy importante Ya que todos los días Hago directos Eh Repartiendo Robux Y pues Yo lo quiero hacer O sea Cada vez que me pongo así Que me meto a la computadora Y empiezo a repartir Robux Regularmente hago directos Así que estén pendientes Activen las notificaciones Súper importante Y pues como último paso Chicos Que voy a dar Es Eh En la descripción Chicos De este video Está un link Que dice Directos Enimo Aquí Ustedes denle click Chicos Ahí le pican en seguir Y es todo lo que tienen que hacer Solamente Síganme enimo Que es una red social Así que vayan ahí Y seguirme Y bueno chicos Espero que les guste mucho Este video Que pues Prácticamente Participen Quiero ser a mucha gente Feliz Y como pueden ver Tengo 25 mil Robux Los cuales Les voy a estar metiendo Al grupo Miren O sea Para Bueno Mucha gente no sabe Muchos piensan Que solamente los Robux Que están en el grupo Son los que pueden haber No chicos Yo regularmente Lo que hago A ver Voy a meter ahí esta ropa Que cuesta un poquito más Yo lo que hago Es que tengo ropa En el grupo Con precios Muy grandes Y yo la estoy comprando Y así le están llegando Los Robux al grupo Como pueden ver Le acabo de meter Robux al grupo Acá se me restaron Acá se que acabo de comprar Una camisa de 2400 Deja tu like Por la epicidad Y bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Nos vemos Hasta la próxima